Por el otro lado de la primera B, vamos los martes y Santa Milonguita se iban a disputar un lugar en la final del torneo de la segunda división del fútbol femenino de Turenita. Veíamos el saludo entre los dos equipos, el sorteo entre las capitanas y todo casi listo. Todo listo para ver el encuentro de la primera B de arranque nomás. Santa Milonguita iba a encontrar la apertura del marcador porque María Laura Prado, la número 11, no fallaba y se quedaba con el primer tanto del encuentro. 1 a 0, estaba ganando Santa Milonguita, remate de media distancia, remate del otro lado del campo de vamos los martes, se salvaba el arco de Tamara Sefarati. Buena respuesta al ataque, vamos los martes y Paula Sexauer, la número 11, empataba el encuentro 1 a 1, estaba el choque en el primer tiempo. Los dos equipos con chances, estaba picante de entrada nomás el encuentro y quien estaba picante era María Laura Prado que sellaba su doblete y le daba la ventaja de 2 a 1 a Santa Milonguita. Y tremenda atajada de Tamara Sefarati, la número 1, se quedaba con esa pelota, balón al córner y 2 a 1 ganaba Santa Milonguita. Pero Lucía Marán encontraba ese balón de lateral, empataba la historia y del saque de ese tanto nomás. Paula Sexauer recibió en la puerta del área para poner el 3 a 2 parcial. Para vamos los martes lo ganaba el conjunto que había arrancado perdiendo, María Laura Prado buscando el empate, pero el balón se quedaba en las manos de la arquera. Nos metemos en el segundo tiempo a ver cómo continuaba la historia y Tamara Sefarati seguía haciendo un buen partido, bajaba la persiana. Vamos los martes seguía ganando por 3 a 2. Santa Milonguita buscando el empate y en esa salida del arco Paula Sexauer de nuevo sellaba sus tripletes y ponía el 4 a 2 a favor de vamos los martes. Se terminaba el partido en la sede de Italiano, no iba a haber tiempo para más. Ganó vamos los martes 4 a 2 versus Santa Milonguita. Bueno, Pachu acaban de ganar su partido de la semifinal contra Santa Milonguita, se metieron en la final. ¿Qué balanza hace del partido? Fue un partido durísimo, las chicas de Santa Milonguita jugaban muy bien. Estuvo muy pareja, recién sacamos diferencia en los últimos 2-3 minutos, que pudimos hacer un buen más. Y bueno, muy contenta, el balance es muy positivo.